Los colores que le dan el añil a esta cartera requieren de una técnica y el esfuerzo de toda una familia. Los hermanos Flores aprendieron con el paso de los años a aprovechar las riquezas de la naturaleza, donde una planta revela un hermoso color azul que puede ser utilizado para pintar telas. El añil es un colorante natural extraído de una planta que se llama jiquilite. El añil era utilizado por nuestros antepasados desde la época prehispánica. Para ellos era algo muy importante y lo asociaban con el poder, la magia y la divinidad. Entonces, por tal razón es que nosotros como salvadoreños debemos estimar este colorante. Cuando la vida no les dio la oportunidad de un trabajo formal, les regaló arte en sus manos y en los diseños que elaboran dibujan sus sueños. Fue un emprendimiento por necesidad, porque realmente ante la falta de empleo, uno decide pues qué voy a hacer ahora. Entonces, aprendí a teñir con añil en un sitio arqueológico que se llama Casa Blanca, que está muy cerca de acá. Y pues decidí en ese momento, después que había aprendido la técnica, comenzar a hacer una que otra pieza para vender y poder pagar mis estudios. Las técnicas shibori o tie-dye son japonesas y le dan un toque distinto a la pieza. Una de ellas es esta, que es shibori, que significa, es una palabra japonesa que significa coser o amarrar bien. Entonces, lo que hacemos es doblar la pieza y vamos haciendo costura. Luego tenemos otra técnica que acá utilizamos unas pelotitas o chibolas con las que jugábamos cuando éramos niños. Se las ponemos y se las apretamos con hule. Nina le enseñó a su hermano mayor Julio a trazar los diseños y poco a poco a toda su familia en el municipio de San Sebastián, Salitrillo. He aprendido algunas técnicas que ella me enseñó, correcto, que ella me enseñó. De hecho, pues, hemos tenido que estar siempre coordinando algunos trabajos porque nos repartimos, ¿verdad? De hecho, la camisa que yo cargo tiene aproximadamente tres años. Sé que tiene, no es un 100% algodón e incluso tiene un poco de sintético, pero puede ver, no está totalmente estreñida. Claro, va a ir en base también al trato que se le dé a la hora de lavarla. La planta jiquilite le ha regalado a los hermanos Flores un tinte azul que ha transformado sus vidas. Con imágenes de Ronnie Rivera, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.